¿A quién engaño? ¡Se acabó! ¡Al menos estaremos juntas! ¿Sabes qué? De hecho, eso hace que estar atrapada en un festival eterno no suene tan mal. ¿A qué huele? ¿Acaso es... ¡Churros hojaldrados de canela cubiertos de estrellas? Ah, sí. Estaban un poco incomibles para mi gusto. ¿Cómo comer una palanca? Los churros son mágicos. ¡Oigan! ¡Ustedes dos! ¡Las recuerdo! ¿En serio? Sí. Respetaron la fila de seguridad hace rato. Muchos chicos hoy en día no lo entienden. ¡Lo entendimos! Así que pensé, oye, yo mismo no son fans locas, solo...